¡Ole compañeros! Que ha llegado la navidad a Skin Club, así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus. ¡A disfrutarlo! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cuánta gente conoce el Rewind de este 2019? ¿Qué polémico ha sido? Y sin embargo el día de hoy traemos al canal el Rewind de Counter-Strike. Vais a tener el vídeo original en la descripción. A la vez que es King Club, que tenéis 15% de bonus. Dicho esto, no me quiero calentar más. ¡Vamos al lío! Por cierto, felicitar al creador de este vídeo que ha saltado los 300.000 suscriptores, que a día de hoy es complicado. Pero bueno, ¡vamos a gozarlo! Se opone que es lo mejor de 2019. ¡Vamos a ver el Rewind de Strike! ¡Vamos a ver el primero! ¡Buen pick de maderas! ¡Segundo directo! Se cruza todo el fuego porque le da igual. ¡Tercero! ¡Pues nada, molao! Y además lo que mola de este vídeo es que los comentaristas de fondo están guays. Vamos con Ninja sin pijama, Rewind, WMP en mano. ¿What? ¿Report? ¡Reportar del tirón, hola! Espérate que se hace Lace. Vamos a tener que repetir. O sea, ¿qué es este salto? ¡Me parto! ¡Pero partido entero! ¡Increíble! ¡Increíble! No lo había visto. Hay un montón de jugadas que han quedado en que no son partidos muy importantes, que pasan desapercibidas. Pero esta jugada, macho... Venga, Infernete, Terror, 4 en medio. CT, bueno. Uh, ya verás. Muy buen tab ese de arriba. Se acaba de hacer el puto ice. ¡Mola el vídeo! ¡Mola la edición! ¡Molan las cinemáticas! ¡Vámonos para Inferno de vuelta! Dos, tres, cuatro... ¿Y el último? No hay, pero vamos. ¡Hala! Hay cámaras muy guapas. Ahí está, Crisgy. Volado un C-1. Tío, C-1 es la segunda que sale y tal, y tío. ¡Pincho! Ya cuando tienen casi la ronda perfecta, si os habéis dado cuenta, arriesgan un poco más de lo normal. Muy buen pick. Rápido, conciso. Fácil. ¡Qué guapo está el montaje, eh! Tres. ¡Mmm! ¡Va! O sea, ha sido un clutch de Ace. No sé... O sea, por cojones tenía que ser el Terror Bomba Plantado. Timo contra uno. Bueno. Mastísima. Pero por lo que me he dado cuenta, es que no acaban... O sea... Obviamente estamos en el Rewind. O sea, son las mejores jugadas. No se van a matar a dos. Vaya tap. Vaya tap. Y no acaba aquí. Es lo que os digo. Uno contra cuatro. Uno contra cuatro ahora o era uno contra cinco. ¡Va! Uno contra cinco. No sé, vaya neta. Doble. Rubí. Precioso. Buen tap. Precioso. Cinco balas. Ace de Deagle. Uno contra cinco. Simple. Bueno, algo tenía que haber de este señor. Mejor jugador nominado. 2018. Nominado también para el 2019. Todo el mundo lo sabe. Directo. Tres. Fate de Plantana. Cuatro. Y tap. Para finalizar. Yo creo que esa la habíamos visto. Obviamente sin montaje. Pero que basta la ronda, eh. Muy buena. Cuatro petardos. Otra de Simple. Es que de Simple tiene que haber la hostia. Si está otra vez nominado al mejor jugador del mundo, por algo será, ¿no? Es la hostia este tío. Nos call. ¿Le queda otro? ¡Va! Otro Ace, tío. Joder. Qué canteo. Juego para CT. CT cubierto. A ver el piqueo. No. Tres a través del humo. Tres a través del humo. Dime que se veis. Sería uno de los seis más bonitos que he visto. Cuatro. Tres a través del humo en la cabeza, tío. Ok, ya podéis decir que es suerte. Pero a mí también me vienen y yo no me los vuelo. No sé más o menos la altura de la cabeza cuando hay un humo de por medio que no se ve nada. El pavo estaba metido en el humo. Oye, Nico. Espérate. Tengo que ver eso, ¿no? A ver. Uno. Han sido sin fallar. Ah, ya ha fallado uno. Dos. Tres. Cuatro. Qué basto, tío. Es que parece que van cargados. Parece que van cargados, macho. Parece que van cargados. Yo es que veo esto y me desmorono. Digo, vaya mierda de 2020 me espera, tío. Bueno, ahí va Isastralis. El otro a través. Cementerio. Lo tienen pit. Sube. Tiene que estar reventado ya. Luego el muerto. Isha muerto. Le quedan dos. Supongo que será un ace. Va, que tap. Qué bonito, tío. Flags. Dos bullets. Esas cosas son las que yo no entiendo. O sea, el tío sabe que estamos juntos porque acaba de matar a su compañero. Y por no recargar. Que puede ser que pierda tiempo. Y el escuchar. Bueno, que le queda una bala. Vaya tap el de arriba, ¿eh? Va, hostia, macho. Lo que estamos viendo ahí es como para reventirlo continuamente. Mira, el tap de arriba. Se vuela aquí este. Se vuela estos dos. Y ahora mira. Tap. Y no recarga. Dice, ¿pa' qué voy a recargar? Me queda una bala. Soy el mejor. Pa. Una o dos balas le quedarían nomás. A OVP. Estas minas molan de la leche, ¿eh? Ojo. Ya hemos visto uno. Volado. Se vuela el segundo sin querer. Tercero. Sabe dónde tiene el cuarto. Y se mete el fuego por si ha cambiado de posición. ¡Bah! Cuatro contra uno, tío. Colsera, taco, fair, fallen. Todos al suelo. ¡Siguiente! Vámonos al mapa de miras. Zona E.B. Entrando, corriendo, apartamentos. ¡Uy! Ya le ha pasado uno, ¿eh? No va a disparar. Hasta que no va a plantar bomba. ¡Ay, qué pena! Que se planta sin ver. ¡Ay! No la ha matado antes de plantar. La ronda es cojonuda igualmente. Vaya rondita, ¿eh? Uno contra tres. Tiene que ser épica porque es el primer uno contra tres que vemos. A través del humo. Muy buena. ¡Bah! ¿Os dais cuenta que piquean donde están? Es que no hay opción. ¡No hay opción! Yo creo que un tío de estos nos ganaría a un equipo como el mío. De las Unosquad. Nos llamamos Unosquad porque, pues por eso. A través del humo. Uno, dos, tres. Pipa. Le ha fallado dos de AWP. Le ha fallado Guardian 2 de AWP. Para denunciarlo, ¿eh? A la policía. Y el Ace de Sox. Venga. A vuestra casa. A dormir. Me encanta el montaje. Hostia, qué tal. Me encanta el montaje porque va con la música también. Uno contra cuatro. Verpas. Zona de B. Nos coge. Primero. Nitro. Tin Lugit. ¿Qué ha pasado con Tin Lugit? ¿Cómo ha ido este año? Está un poco... No, 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 no. Él puede hacer esto, Anders. Él puede hacer esto. Él va a entrar. Y creo que lo ha hecho. Él ha fallado. Team Lugit. Vuelve el round. Es Nitro. Con el ninja que se ha abusado de Hell. Uno contra cuatro. Zeewe. Zeewe lo hemos visto antes otro, ¿eh? Metra piña. La esquina. Pick. Perfecto. Ya sabía que estaba ahí. Bastísima. Me queda uno, ¿no? Y se la hace. Cuatro contra uno. Bomba de Fusana. Como lo mejor que te puedes hacer en este juego. O sea, un clutch de cuatro contra uno en el tiempo que la bomba peta es como ya... Uno contra cuatro. Dos, dos. Punto de B. Detrás de caja. No sé si es terror o ct. Ya lo sabemos. Terror. Dos, tres. Me he perdido. ¿Qué ha pasado? Pero si no lleva a ninguna de aquí, lo largo. ¿Qué cojones ha pasado aquí? A ver, primero lo hemos visto, que era el que mataba a In. O sea, de aquí ha pasado tres kills en cero coma. Uno, dos, tres. Le queda uno. Y cuatro. Bastísimo. Bastísimo. Como para no celebrarlo. Tú me dirás. ¡Vamos, Nitro! ¡Uno volado! ¡Larga! Saltando. ¡Mucho! Vale, eso tiene que joder mucho, eh. Ya se ha venido arriba. Tercero. Ya no falla. Esto ya no falla. Lo tienes. Cuarto. Dime qué te haces, Alex. Bueno, ya estaba. Otro a través. Oye, escúchame. Vaya vídeo, eh. Uno contra dos. Más los dos que lleva. Ya sabe dónde está. Noscope. Dime que noscope. Uno. Otro detrás del coche. Tercero en punto, ya lo sabe. ¡Qué taps! ¡Qué taps! ¡Hala! Me orgasmeo. Me vengo arriba. ¡Qué triple seguida de no fallar de aquí a allá! ¡Aquí a allá! ¡Uno! ¡Dos! Podemos cortar por aquí ya, ¿no? Maldito truquito de vértigo de saltar al otro lado. Que si sale bien, macho. Tienes que pasar los barriles y llegar hasta ahí. El salto es la hostia. Mastésima, eh. Lo que pasa es que la mayoría de veces pues te vas al suelo. La triple esta es la que habíamos visto al principio. Buah, chaval. Uno. De Terror. Punto de B. Perdón, de A. Mira, o sea, a Inferno estoy completamente perdido ahora mismo. Voy a arrosarle con el humo. Pues venga, tap. Tap. Cambio de posición. Muy bien hecho. ¡Vaya puto ex! Repetiría a todos, pero es que se nos va a alargar tanto el vídeo. Podéis ponerlo otra vez. O sea, los que os llamen la atención, ponedlo otra vez. No sé lo que ha pasado ahí. Creo que han saltado, la han matado a uno sin querer. Y el otro lo tenía delante. Se le está disparando. No es que se la saca. Eso sí que ha sido pura suerte. Buen headshot. Volado. De ratas. Para ratear a tu casa. Dos. Saltando. Le viene otro. Lo sabe. Tres. Cuatro. ¿Vieres? Lo ha visto saltar. Ese pick de Xbox es vastísimo. Uf. Joder, Stewie. Joder, Stewie. Tío. ¡Aaah! Lo de Stewie es como... Qué asco, ¿no? Llego a conocer. Dos a través del humo. No lo he visto. Ni lo he visto. Buen pick ese. Muy buen pick. Lo quita la mira. Para no hacer ruido. Primero. Ir entrando. Segundo. Doble. Tercero, cuarto. Y Ace. Device. A vuestra puta casa. Corriendo. A llorar a mamá. Madre mía. Y se acaba por aquí. Bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo de recopilación del Rewind de 2019. Hay que decir que es espectacular. Espectacular. Es la única palabra que puedo decir. Espero que os haya molado. Recordaros que en la descripción de este vídeo, obviamente, aparte de SkinClub, tenéis el vídeo original. No sé si ha hecho el montaje. Yo os pongo el vídeo donde lo he sacado. Así que todos los méritos para este señor. Que supongo que habrá hecho todo el montaje y no lo habrá rapiñado en algún lado. Y se habrá hecho con los créditos. Él dice que es suyo. Así que espero que os haya gustado dejar vuestros. Me gusta compartir este Rewind de Counter-Strike de 2019. Bastísimo. Me ha encantado. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.